Música Mi nombre es Nereida Valerio Consuegra Nací aquí en el puerto de Manatí Me siento muy contenta de haber vivido todos estos años en este lugar Cuando abro la puerta y veo el mar, el aire fresco que siempre hay aquí Sentir ese aire que viene puro, que no viene contaminado Y mirar el mar todos los días por la mañana cuando me levanto Que abro mis ventanas, es una felicidad Aquí existen 845 personas que conviven aquí en la comunidad Siempre ha sido un pueblo de pescadores Muy humilde, muy sincero Un pueblo que no esconde lo que piensa En los últimos años vemos la agresividad del mar En cualquier época del año, en cualquier parte del litoral Usted ve que el mar ya penetra hacia lugares donde antes no llegaba Antes no llegaba a la escuela, ya llega a la escuela Cuando ya empezó a subir que no era lo normal como ella lo hacía Me dio por coger una libreta y ponía enero, subió hasta el día En febrero, marzo, hasta el año completo yo anotaba hasta diciembre Poco a poco el mar ha ido retomando lo que tenía, lo que era de él Este es un ejemplo vivo de lo que hace el mar Con la erosión propia en la tierra que hace el mar Consecuencia del cambio climático La tarea vida es una política de Estado No solamente para el puerto de Manatí Hay 60 lugares costeros en el país que se van a ver afectados por ese cambio climático La primera acción que se va a hacer aquí La propuesta de 70 viviendas que están frente al litoral costero Serán en un futuro movidas para el municipio de Manatí Ya existe el lugar donde se va a construir la futura comunidad Que va donde van a mudar las primeras 70 viviendas para ese lugar No es una tarea fácil Me dio las limitaciones económicas que tiene el país Hacer una comunidad que lleve escuelas, que lleve hospitales, que lleve un policlínico Pero bueno Hay muchas personas que están conscientes que es una necesidad Hay otras que no desean irse, es una realidad Para mí no es una amenaza No sé si es por la edad que tengo, no sé Pero para mí no es una amenaza A mí me parece que esto de aquí, donde yo estoy viviendo, no va a desaparecer Nosotros no lo vamos a ver Pero las futuras generaciones que están subiendo sí lo van a apreciar Y realmente sí va a haber una afectación grande Hay que convencer a las personas Porque el portuario lo que sabe es pescar y vive del mar Yo soy historiador Yo escribí parte de la historia de este pueblo Que yo no quería escribir la última Y realmente es un paso difícil Cuando usted viene llegando ya, ese olor es característico propio de aquí del mar Piensa que son cosas que sí se va a extrañar Es una tarea difícil, pero tiene que salir Porque nos están preservando la vida La vida no tiene precio Y la vida no tiene precio